What would you do if I sank out of tune? Would you stand up and walk out on me? Pero, piensa en lo que voy a decir. ¿Nunca has pensado en lo que se siente matar a otro ser humano? Sí he pensado, wey, pero no he querido llegar, no quería profundizar en ese pensamiento, wey. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Siento que es un poder. Es que ¿quién te da el derecho, wey? Exactamente. O sea, pasas de manera filosófica, inclusive podrías pasar a ser un dios, ¿no? Comparable con un dios, wey. ¿Quién te da el derecho de quitar la vida? Ahí, wey, es como digo, no, no hay que pensar en eso, wey. No hay que pasar esa línea, wey. Mira, hay una regla que decimos Carlita y yo, que es, este, aquí nadie mata a nadie, wey. Es que es gran... Es una gran regla, wey, que a veces pensamos que no, wey, pero a veces hay que decirlo, wey. De la nada, así como, oiga, andamos, vamos a poner... Yo cuando estoy en un grupo de nuevas personas y digo, oiga, vamos a poner una regla. Aquí nadie se mata, wey. A mí una novia me enterró un cuchillo, wey, y me dijo que me quería matar. Tengo una cicatriz. Wey, imagínate que sí la tiene, wey. Y tengo un pedo en este brazo, eh, por eso, wey. Sí, que no puedes girar, wey, porque te metes aquí, wey. Sí, me duele. Pero esa es una historia que luego les contaré, porque me torció en algo y se enojó mucho, wey. Sí, cabrón. Y pensé que me iba a morir, wey, porque me fui con el cuchillo ahí adentro y vi muchas películas de Conan, wey. Dije, no, wey. Y ¿sabes qué fue lo peor? No quise ir a un hospital porque dije, me van a preguntar y... Y no quiero decir, wey. Entonces, hice lo que haría cualquier wey de mi estado. Fui con el papá de un amigo que era médico. Por favor. Y me dijo, bueno, hijo de la chingada, siempre tienes que venir conmigo, cabrón. Ya, ya, agarraste confianza, wey. Es que no mames, wey. Tú y yo... Qué complicado, no, wey. O sea, qué complicado es cuando eres adolescente, wey. Eres un wey que no sabe nada del mundo, wey. Absolutamente nada, wey. Mientras te estás enfrentando al mundo con todo lo que trae, wey. Y te la crees que sí sabes algo. No, por supuesto. Es que es la manera de cruzar el valle, wey. Si no, pues... Pues saber que no ves nada consciente, wey. Y caminar, wey, es más difícil que no saber y caminar, wey. Fíjate que una hija de puta una vez también me metió un rasguño dentro del ojo, wey. Y estuve sin poder ver como... Wey, ten cuidado. Así Nick Fury y se quedó otro, wey. Me... Fuimos a una fiesta y me atorció también. Pero peor porque me atorció con su hermana. No, es que también te mamás, wey. Ese sí merecía un cuchillo. Sí, ese sí merecía un pedo. Y la vieja me dio con tanto... Mira, neta, esto yo lo he contado muchas veces. Mucha gente no me lo cree. Pero me rasguñó así, wey. Pero con tanto pinche odio, wey. De hecho, tengo la cicatriz porque... Tengo un pedazo de la ceja donde me crece... Wey, ese es donde sientes... Donde literal estás sintiendo la carne así... Te lo juro que sentí el golpe, wey. Bueno, el rasgado. Caliente, ajá. Con tanto odio, wey. Y no se me curaba, y no se me curaba. Y de hecho, una vez que fui con una bruja que me hicieron una limpia, le conté. Y me dijo, sí, es que esas heridas no se curan nunca. Me dijo, porque te lastiman a... No, no solo te lastiman a ti, te lastiman espiritualmente. Y dije, órale, wey. Qué buen... Choro. No, usted está cabrón, wey. Está verga, está verga. Yo no he hecho hacer... Mira. Yo escuché esa historia, la del... Sí, la del... Es que ya la conté una vez. No, no, no. Hija de puta, wey. ¡Oh! Los 100, dice cuenta. La de la bala. La última. La de la boda. Ok, ya. La de la bala. Es fuerte, eh. Yo duermo con una navaja de mariposa bajo la almohada. Eso ya me lo había contado Diego a mí. Que tenía una mariposa abajo de su cama. Wey, eso sí, está cabrón. Es que es cholo de barrio, wey. Tiene que saber mariposearle un poco. Wey, soy el peor ciudadano del mundo, wey. Yo duermo con mi puerta así abierta, wey. ¿En serio? Sí, wey. De verdad, wey. No mames, qué pedo como dicen. No mames, qué pedo como dicen. No mames, qué pedo como dicen.